Un museo en la ciudad de Nekva, en el oeste de Rusia, alberga más de 5.000 piezas diferentes de cucharas de 80 países. El Museo de las Cucharas también muestra la interesante conexión de los cubiertos con las conchas marinas. Decoradas con ornamentos y siguiendo el fabuloso diseño rococó del siglo XVIII, las cucharas podrían confundirse con lujosas joyas. En esta exhibición, en el Museo de la Cuchara en Nekva, en Rusia, se exponen más de 5.000 piezas. Hechas para parecerse a las conchas marinas, el símbolo central del estilo rococó, se usaban para comer delicias como mermeladas, miel y frutas azucaradas. A principios del siglo XIX, el diseño de la cuchara evolucionó y comenzó a fabricarse con aluminio, que se consideraba un material codiciado en ese momento. La producción era tan pequeña, a medida que las inversiones eran tan grandes, que el aluminio era más caro que el oro. La primera cubertería de aluminio fue hecha por un joyero para el emperador francés Napoleón III. En una de las cenas, su familia usaba con orgullo las cucharas de aluminio, mientras que los cortesanos que las miraban con envidia usaban las de plata y chapadas en oro. La cuchara, un elemento tan integrado en la vida cotidiana que se vuelve invisible, es una pieza de cubertería que no aparece con frecuencia en las conversaciones. Sin embargo, aparte de las hermosas exhibiciones de antigüedades, el museo traza la génesis de la cuchara en sí. Y tiene una conexión temprana interesante con la concha. Se cree que la cuchara nació hace miles de años cuando los humanos comenzaron a buscar formas de comer alimentos líquidos calientes. Los prototipos eran conchas marinas, mitades de nueces y otros objetos. Las cucharas más antiguas del museo datan del siglo VII al IX después de Cristo. Se diferencian de sus homólogos modernos en que son planas y tienen un mango corto con un agujero. En el asa hay imágenes de animales adorados. Estas cucharas no se usaban todos los días. Se usaban para comer en ocasiones especiales durante ciertas ceremonias como la iniciación de los niños como guerreros, una boda, la muerte de un líder. Tales cucharas podrían usarse para alimentar a los espíritus y apaciguarlos. El museo tiene alrededor de 5.000 exhibiciones de diversas formas y materiales de 80 países de todo el mundo. Hay diferentes cucharas en la colección, para pasteles, cócteles y langosta, cucharas de piedra antiguas, cucharas de madera, cubiertos usados durante las guerras mundiales, cucharas de viejos creyentes y cucharas modernas y de recuerdo. La mayoría de las exhibiciones fueron donadas al museo como obsequio de los visitantes. Para nosotros es un museo único porque está abierto y creado por los visitantes. Todos los que vienen a nosotros una vez intentan traernos algo interesante en su próxima visita. Muchas cucharas nos las regalaron personas conocidas que, habiendo visitado el museo, se inspiraron en el tema y trajeron cucharas de todas partes. Cerca de 15.000 turistas visitan el museo anualmente. CKTN en Español